El golpismo de la derecha. Vivimos una campaña que sostiene falsamente una caída en el respaldo hacia AMLO. La derecha no representa nada electoralmente, su debilitamiento es absoluto. Sus dos partidos, el PRI y el PAN, están en franca decadencia, sin banderas, sin credibilidad, sin rumbo alguno. Sin embargo, la derecha no apuesta a una victoria electoral, apuesta al golpismo, a derrocar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los medios de comunicación juegan un papel deleznable en ese esfuerzo. Guardando proporciones, los medios observan la misma conducta canalla que desarrollaron con el presidente Francisco I. Madero a principios del siglo XX. Las campañas de desprestigio, de denuesto, de desinformación, de calumnia y de blanca mentira son permanentes e insidiosas. Hoy vivimos la enésima de ellas, una campaña que sostiene falsamente una caída en el respaldo popular del presidente, y que, usando tendenciosamente la reciente gira de López Obrador en Macuspana, sostienen la falsedad de que fue repudiado en su propia tierra. El hecho es absolutamente falso. Cualquiera que se tome el tiempo de ver el video completo de la reunión que encabezó en Macuspana, o que vea la nota del diario Milenio TV que dura cinco minutos, puede observar la verdad y el franco apoyo que otorga el pueblo de México al presidente López Obrador. Pero aún dando por buena la encuesta que publicó el diario Reforma, señalando que el respaldo popular del presidente AMLO es del 59%, todavía esta mentira acredita un poderoso respaldo popular. Al presidente le fue reconocido 53% de los votos, aún con todo su intentona de fraude. Si mantuviese un respaldo popular de 59%, como sostiene el citado diario, mantendría una fuerza por encima de la que obtuvo en los comicios de julio de 2018, a pesar del INE y no gracias a él. Ello, sin contar que el respaldo reconocido en la encuesta de Marras demostraría que el apoyo está por encima de la mayoría absoluta. Pero lo que el diario Reforma, cabeza del esfuerzo golpista, pretende hacer creer es que hubo un desplome en el apoyo popular del presidente López Obrador, nada más falso. Tan falso como el apoyo que el PRI y el PAN dan al paro nacional del lunes 9 de marzo, disfrazado de una preocupación por erradicar la violencia contra las mujeres que ellos mismos causaron y continúan apoyando y alimentando. Las ofensivas en contra de nuestro gobierno se sucederán una tras otra y no prosperarán. El 2020 será el año de la consolidación de nuestro proyecto y en 2021 se nos otorgará una importante victoria en los comicios de 15 gubernaturas y en la renovación completa de la Cámara de Diputados Federal. Por ello, hoy más que nunca, es un honor luchar con Obrador. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.